Les comparto también, a mí me da mucho gusto venir a Pénjamo, les comparto que este municipio es el que tiene mayor número de espacios de alimentación y eso refleja un gran trabajo que se hace en esta entidad. Yo le pido que le demos un fuerte aplauso a Presidencia Municipal, a DIP Municipal y a todo este equipo de trabajo por esos logros que han tenido. Porque Pénjamo tiene rumbo con el doctor Juan José García López.